Hola que tal gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy nos caen bloques del cielo en Minecraft. Sip, habían unos bloques que nos iban a facilitar el pasarnos Minecraft, pero conforme pasaba el tiempo eso se hacía mucho más difícil, e incluso llegaba a ser injugable. El reto del día de hoy es pasarnos Minecraft. ¿Lo logré? Quédate hasta el final del video para descubrirlo. Y también no te olvides de dejar tu like, ya que la meta de likes para este video van a ser unos... 1000 likes, así que por favor amigo, deja tu like. Y también, más del 90% de la gente que mira mis videos no está suscrita, así que por favor amigo, considera suscribirte, ya que es completamente gratis, ayuda mucho y siempre puedes cambiar de opinión. Ahora sí, espero que disfrutes mucho de este video. Y empezamos a ver cómo caen los bloques, perfecto. Puede ser que me caigan bloques en la cabeza, eh, así que tengo que tener mucho cuidado y mucho miedo porque me puede matar. ¡Ey! Con esto puedo hacer netherite. Bien, me la llevo de una vez. ¿La puedo romper con la mano? No estoy seguro. Sí, bien, me la llevo, me la llevo. Tengo que usar los bloques que van cayendo para intentar pasarme Minecraft, así que el día de hoy amigos, esperemos que salga todo bien. Rompemos todo lo de acá de madera. Luego, ¿qué más ocupo hacer? Una cosa normal de Minecraft, o sea, solo estoy rompiendo un árbol. Pero, ¿qué tanto ya salió? A ver, salió por ahí un... ¡Oh! ¡Ah, caray! Bueno, pues salió agua acá. Me llevo esto aquí así, me hago mi típica hacha. ¡Ay, esto acá qué! Me hago, perdón, mi pico. Ahí, mino tres. Y ahora sí me hago otro pico. Junto otros tres de estos. Y me hago mi hacha. Ahí, tres. Hacha. Perfecto. Me llevo esto, tiro mi pico. Perdóname, perdóname, de verdad. No, me lo voy a llevar esta vez. Esta vez te voy a llevar pico. Luego te tiro, ¿verdad? Pero te voy a llevar. Y vamos a empezar viendo a ver qué bloques hay por aquí que me puedan servir. ¿Qué bloques pudiera usar? Hay unos bloques que caen como que en estos. Y pues al caer no se ponen bien, ¿sabes? ¡Ey! ¡Netherite, por fin! Bueno, ¿no es netherite? Es como que el bloque que te da el netherite. Pero tengo el primero ya. Necesito ir poco a poco. Déjame primero... ¡Uy! Un sulker. Un sulker, eso me puede servir mucho. Porque puedo transportar cosas aquí adentro, ¿eh? Necesito uno de hierro. ¿Por aquí no hay uno de hierro? Parece que no. Voy a bajar a mina a buscar un bloque de hierro. No miro por aquí que hay uno. ¿What? Ah, ya tengo tres de netherite. Uno más que encuentre y ya me puedo hacer algo de netherite. Tengo hasta la mesa para hacérmelo. Aquí hay un poco de hierro. Voy a agarrar este. Y ahí veo otro atrás. Me faltaría uno solo para hacerme un pico de hierro. Ignoraré un poquito esto. Quiero explorar el mundo, así que... Déjame, voy aquí un poco de lado. Déjame, voy rompiendo bloques aquí. Voy a romper de estos para que empiecen a caer más rápido bloques. ¡Ahí está! Se puso más fuerte la lluvia. Van a empezar a llover más fuerte. ¡Ah, diamante! Pero no puedo minarlo, ¿eh? Es la cabeza del dragón, ¿en serio ya? ¿Un bloque de netherite, en serio? Es mucho mejor un bloque de netherite que el de hierro. No puedo minar netherite con piedra, ¿verdad? No, directamente ni le hace nada. O sea, no voy a perder más el tiempo. Me estoy dejando muchos bloques de diamante. Ok, ya encontré hierro. Así de fácil era. Solo era entrar a una mina para conseguir hierro, ¿sabes? Lo bueno. Puedo craftearme, ahora sí, un horno. Déjame junto acá nada más la piedra necesaria para el horno. Y ahora sí, a cocinar esto y a salir a buscar el diamante. ¿Qué es lo que me interesa? ¿Cuánto? ¿Con qué cocino? Con madera. Esta. Que está como me ahorrar esta madera. Con esa cocino. Que esté en mina no significa que dejó de llover, ¿eh? Siguen lloviendo bloques. O sea, siguen cayendo bloques de todos lados. Lo malo que no tengo comida, ¿eh? Voy a intentar salir a buscar algo de comida. Creo que no. ¡Oh, bloque de hierro! ¿Ya ven? Justamente bajo a mina y me sale un bloque de hierro aquí. Así. Y empezar a craftear mis cosas aquí. 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 Y también una espada de hierro. De todo. Ahí está. Ahí. Me agarro de esto, me llevo mi horno. Ya no ocupo mucho el horno realmente, ¿eh? Deja, pongo esto y esto que no me sirven. Y nos vamos a buscar los bloques de diamante. Aquí tengo uno. Ahí veo otro. Y creo que atrás de mí también había otro. ¡Ey! ¡Rich! Con un bloque de diamante más, me puedo hacer full diamante. Me agarro esto acá así. Me llevo ese también. Y solo por las risas y por el logro. Vamos a minar este diamante. ¡Diamante! ¡Perfecto! Ahora nos hacemos pico de diamante. Y nos hacemos full diamante. Así. Full diamante. Pam, 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 pam. ¡Listo! ¡Otra cosa! Hacerse full diamante. ¿Y dónde estaba la netherite? ¡Ah, aquí está! ¿Saben qué significa esto, no? ¡Ahí! Ahí estamos. Y con la mesa que me encontré... ¡No! Puse el bloque en serio otra vez. Otra vez a minarlo. Me quito toda la armadura de netherite. Ponemos esto aquí. Amigos, es momento de hacerme full netherite. Apenas empezando a jugar Minecraft, ¿eh? Y amigas vacas, cierro los ojos. Ah, es cierto. Me faltó hacer el logro de netherite. De dedicación seria. De tengo que hacer así. Aquí. Y aquí. Y aquí. Ahí está. Dedicación seria. Bien, bien, bien. Bueno, lo que voy a estar haciendo es voy a romper de esto para que se vaya actualizando y vaya cayendo bloques más rápido. Quiero ver hasta qué punto puedo llegar de que caigan bloques, ¿eh? Procedemos para bajar e intentar irnos al nether, ¿no? A ver, primero voy a juntar todo lo de oro que pueda para después subornar a los piglins. Me alejo lo más que pueda. Me acuesto a dormir. Ah, me caí de la cama. No puede ser. Ni eso se va a hacer. Bien, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy. Me tengo que craftear también un pico. No, 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 no. Acá. Un cubo de agua, no un pico. Me crafté un cubo. Listo. ¿En serio? Bueno, sí, me sirve. La verdad que sí me sirvió, ¿eh? Creí que no iba a servir, pero sí, sí, sí lo ocupo, sí lo ocupo. Seis bloques de oro ya tengo. ¿Stonks? Oh, no, miren. ¿Saben qué idea se me acaba de ocurrir? Creo que la gente sabe qué idea se me acaba de ocurrir, ¿eh? Se viene el verdadero stonks. Nada más ocupo conseguir muchos Rich MC. Recuerden que tengo que estar minando para que la lluvia caiga más rápido. Así que voy a estar minando todo el rato estas cosas de pasto. Así la lluvia puede caer más rápido. No estoy seguro si llueve también en el nether. No estoy nada seguro. Estaría muy bueno, la verdad. Sería increíble. ¡Mesa de encantamiento! ¡Ey! Se vienen encantamientos. Sí, me la llevo, me la llevo. Ocupo la pilazuli, pero me la llevo para tenerla en la bolsa. Me encanta porque parece así que es súper normal el Minecraft. O sea, ahora que estoy en mina, es como que lo más normal. Pero, espérense a que salga de la mina. No, no, antes que salga de la mina va a explotar todo, te lo juro. Vamos a minar hacia abajo. Romper la regla número uno de Minecraft. Pero bueno. A ver, no es un Minecraft normal. Esto es un Minecraft pero. Así que, no sé si en el Minecraft pero también la regla número uno es nunca minas hacia abajo. ¡Oh! ¡No, no, no, no! Escucho lava, escucho lava, escucho lava, ¿eh? Probablemente pueda funcionar. ¿Qué onda, qué onda? ¡Eh! ¡Lava! ¡Bien! Perfecto. Ahora aquí ya me puedo ir al nether. Vamos a hacerle el portal. A ver, el portal se hace así. Y con esas dos que tengo agarro mi agua. Así, así. Y listo. Ahora ocupamos prenderlo. A ver si es que prende el portal. A ver si me acuerdo de cómo se prende. Así, así, así. ¡Va a prender, va 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 a prender! ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Bien! Eso es World Record, ¿eh? Eso definitivamente es World Record. A ver, hay demasiado oro en esta mina. Pero no lo ocupo porque tengo 11 bloques de oro. Entramos. Y nos vamos al nether. En el peor nether, por cierto, que me pudo tocar. Pero bueno, estoy en el nether. Voy a romper el portal, me lo voy a llevar. Bueno, me crafteo mis botas. Listo. Mis respectivas botas. Me da miedo que me vaya a tirar el ghast. Así que nos vamos. ¡Uh! Ya me vio. Definitivamente ahí ya me vio. ¡Esto sí me da un éxito! ¡Uh! ¡Uh! Ahí está, llegue, 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 llegue. Vámonos, que este bioma no me gusta para nada. En este bioma creo que no puede aparecer de nada de lo que ocupo, ¿eh? ¡Oh! También aquí llueve. ¡What?! ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¿Qué es esto?! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja, ja! Pudiera ser algo súper raro, ¿eh? ¿Puedo llevarme esta agua? Si rompo esto acá, baja. Sí, 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 sí. Me voy a llevar esta agua a la lava, ¿eh? Vamos a apagar el nether, ¿eh? ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¿Qué tanto hay aquí que se está cayendo? ¿En serio? Traje toda esta agua para que luego aparezca uno aquí así. En serio... Bueno, no puede ser posible, ¿eh? ¡Y! ¡Uh! Ahí está. No, no le pegué, ¿en serio? ¡Uh! Ahí estamos, le pegamos. Bien, bien, bien. ¡Una fortaleza! Bien, tengo fortaleza, fortaleza, fortaleza. ¿Tenemos fortaleza? Bien. El problema es llegar hasta esa fortaleza, ¿eh? Qué miedo ir para ahí, ¿eh? Pero se me hace que voy a tener que ir ahí. No puedo pasarme Minecraft si no tengo una fortaleza. Pues me tocará irme haciendo puentes. Y que no me aparezca ningún gas ni nada que me pueda matar, ¿eh? Chegué, chegué, chegué. Bien, bien, bien. Y me llevo esto aquí así para que cuando caiga, si es que caigo en la lava, que pueda caer en obsidiana. Bien, bien, bien. Todos los bloques que se están quemando, ¿eh? ¡Uf! ¡Un bastión! ¡Tengo todo aquí! Justo enfrente de mí. Bien, me sirve, me sirve, me sirve, me sirve, me sirve una banda. Me voy a ir a la antigüita. Vámonos por el agua del nether. Tenemos que bajar un bloque. ¿Cómo bajamos un bloque? Bueno, tenemos que bajar así, poner un bloque acá abajo, romper aquí. Y el agua sigue bajando. Bien, 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 bien. Me voy a ir a la segura al bastión. No son ustedes, pero yo me voy asegurando todo, ¿eh? Estamos cada vez más cerca. De aquí ya no puedo más. ¿Cómo me voy? Mmm, yo creo que ya es momento de irme yo solito, ¿eh? Ojalá que no me caiga nada en la cabeza. ¡Ya está! Los bloques de diamante, ya está. ¡Vámonos ahora sí! Vamos a gastar los bloques de diamante. No pasó nada. Y de aquí ya llego, ¿no? ¿Cualquier cosa? Bloque de hierro. ¡Uh! Ya llegué, ya llegué, 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 llegué. Vengan, vengan, vengan acá, piglins, vengan acá. Vengan, tomen, 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 tomen. ¿Qué me tiraron acá? 12 perlas. Ya me puedo ir. ¿Saben qué, amigos? ¡Uf! A veces toca hacer retiradas técnicas. Creo que sí, porque no tengo comida. ¡Uf! Ojalá para ser en un lugar bueno. Estoy en un lugar bueno. ¿Dormimos? Tenemos que salir a buscar comida. Sí o sí, acá hay comida, bien. Ahora sí, me toca irme para el nether. Me hubiese gustado trabelear, ¿sabes? En el nether. ¿Por dónde está la fortaleza? Por ahí. Viéndose al southwest. Entonces yo voy a hacer el portal en el southwest, ¿sabes? Me voy para acá, mira, 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 mira. No puede ser todo lo que ya está lloviendo, ¿eh? Por cierto, como dato curioso, que hace poco lo miré en un video. ¿Sabían que el huevo de la tortuga, este, tiene la misma forma que un diamante? La misma forma, exactamente. Mira, 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 mira. Tiene la misma forma, exactamente. Es returbio, sí, sí, sí. O sea, es igual, es igual. Bueno, como dato curioso, para los que no sabían. Donde aparece el banner morado. Ahí justamente tenía que hacer el portal, ¿eh? Vamos a estar en la nether fort. Ok, no me salió, pero parecía bien. Qué raro que venga agua aquí en el nether, ¿eh? Me voy a poner mis botas de netherite. Te mato. Bien, no me dropeo nada. Aquí también te mato. Bien, listo. Es cuestión de tiempo para que se me crashe el Minecraft. Me está yendo muy lagueado, ¿eh? Acá se lo spawner, acá se lo spawner. Bien, 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 bien. Justo lo encontré, ¿eh? Me disparan, disparan, me disparan. A ver. Ahí está, perfecto. Le pego aquí, muerto. Tengo cinco con dos más que me dé. Aquí mato uno. Uno más. Uno, dos. Otro más. Perfecto. Ahora tengo que regresar a mi portal. Corredor, corre, corre, corre. Voy a hacer esta mañana muriéndote aquí, ¿eh? Agua, 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 agua. Agua, bien. No me vas atrás, no me vas atrás, no me vas atrás, no me vas atrás. ¡Auch! No, 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 no. Llegué, 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 llegué. Ok, bien. Llegamos. Ocupo un horno. Esto aquí así, así y así. Bien. Y ahora, partir para buscar el stronghold. Al regenerar vida también me hace falta. Eh, mira, con esto. Eso significa que puedo encantarme. Esto así y así. Protección dos, bien. Tiro el huevo este. Mientras voy rompiendo estos, van viviendo más bloques todavía, ¿sabes? Y va a llegar un punto en el que sea injugable este mundo. No hay nada. Nope. Tiramos otro ojo. ¿Qué tan lejos está el stronghold? Qué raro llegar a un lugar donde nunca he estado. O sea, se ve rápido cuando nunca he estado. ¿Ve esto? Y ve esto. Oh, se me ocurrió una idea para subir de nivel rápido, mira. Uy, así voy a subir de nivel muy rápido, ¿eh? Me han cayendo 36 bloques por segundo ahora mismo. Se está rompiendo mi mundo, ¿eh? Me estoy laggeando de FPS de una manera increíble. Espero que no se note en el directo, porque yo lo noto mucho en la vida real. Mira, ¿ves? Se me ocurrió una idea ahorita llevarme esto y me hago mi beacon ahí en el end, ¿sabes? Ya se me está saliendo de las manos esto, ¿eh? A ver, tiro ojo. Y ahora estoy con regresar. Bien, 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 bien. Tiro otro ojo acá. Regresamos. Ok, está acá a medio, está acá a medio, está acá a medio. Y está como por acá el stronghold. Ahí está el stronghold, ahí está el stronghold, ahí está el stronghold. Mi ojo aquí está. Bien, bajamos. Vamos, vamos, para abajo, vamos, para abajo, vamos, para abajo. Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Listo. Ahora sí viene lo verdadero difícil de Minecraft. Encontrar dónde está el portal. Nunca lo encuentro en la primera. Siempre tardo demasiado encontrando el pobre portal. Oh, never mind. Hoy lo encontré en la primera. Vamos a ver qué toca por aquí en los libros. Si me toca un libro bueno, se recompensa todo. Sharp 3, bien. Power 4, bien. Aquí así y así. Sharp 3. Con las telarañas que están acá, sí. Me hago un arco. Así, así, así. Siempre lo corto al revés, no puede ser. Y a este arco le ponemos el Power 4. Uy, 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 uy. Quemo esta espada o no porque es Netherite, se me acaba de acordar. Y ahora sí, listo. Tanto que hice solo por tres ojos que voy a tener que usar. Ahí. Tres ojos, bien. Uno, dos y tres. Ah, no, me fui ya. Ah, perleamos. No, la lluvia de bloques que está aquí también. No te puedo creer la lluvia de bloques que me siguió hasta en el end. Estamos en la recta final de Minecraft. Estamos por pasarnos Minecraft. Pero dije que quería hacer un beacon así que lo voy a cumplir. Beacon, amigos, de Netherite. Bueno, de lo que puedo poner de Netherite. Y lo activamos. Y le ponemos resistencia, resistencia. Listo, listo. Y nos da resistencia. Tengo también de las flechas estas que me dieron los piglins. Tiramos esto. Tiramos esto, dije ahí. Le pegamos a ese de ahí también. Aquí este también, acá. ¡No! ¡Ay, no! ¡Ay, no, me morí! No puede ser posible, ¿eh? No puede ser posible. Oh, no. Me va a costar mucho más de lo que pensaba, ¿eh? Me va a costar muchísimo más de lo que pensaba. Y más por todos los bloques que estoy teniendo aquí. No puede ser. No puede ser. Acá tengo muchas cosas. Bien, 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 bien. Subimos. Vamos con la grava. Explotamos este, bien. Explotamos ese también de aquí arriba. ¿Cuáles me faltan? ¿Cuáles me faltan? ¿Este de acá? No puede ser. Está lleno de cosas ese ya, ¿eh? Explotamos ese. De hecho, voy a poner agua aquí. Y voy a bajar apenas pueda. Nos falta explotar los de las cuevas. Solo eso. Pero estos se explotan rápido, ¿eh? Ahí está. Bien. Explotamos este. Perfecto. Me falta explotar. ¡Auch! ¡Auch! Me rompí las piernas. No puede ser. Ah, ¿qué más? Agarro bloques, bloques, bloques. Tengo bloques de hierro. Eh, acá hay agua. Puedo subir. Ah, pero no es este, no es este, no es este. Es el de al lado. Recuérdeme como un héroe, amigos. Bloque por bloque, con bloques de diamante. ¿Saben qué puedo hacer? Nada, nada. Iba a hacer un golem, pero no se puede. No, 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 no. ¿Veacon? ¿Otro beacon? Recuérdeme como un héroe. ¡Uf! Ahí está, me salió, me salió. Dos, tres, listo. Tenemos que subir más. Una puerta. Ahí está. Explotamos este bien. Creo que ahí el dragón ya no tiene más cristales, ¿eh? Creo. Estamos llegando a tu final, dragón. Estamos llegando a tu final. No puede ser, no veo nada. Ahí le damos, le damos, le damos una vez más. El dragón se me hace que está bugueado ahí, ¿eh? Ahí le damos, le damos otra vez. Una vez más. Le estoy bajando muchísima vida con esto, ¿eh? Ahí se va moviendo, se va moviendo el dragón. No está bugueado, no está bugueado. Estaba riendo, dice, no. Estaba riendo el dragón. Ahí se va, ahí se va volando, ahí se va volando. Poco a poco lo voy trayendo para aquí, ¿eh? Veo que no se mueve de ahí el dragón. ¿Saben qué pudiese hacer? Me llevo al Wither para ahí. Tiene que salir muy bien esto, ¿eh? Tiene que salir muy bien esto. Ahí, ahí. Uno, dos, tres. ¡Bien! ¡Salió, salió, 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 salió! ¡No puedo salir! ¡No puedo salir, no puedo salir, no puedo salir! Explota. Y... ¡pum! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Atácame, atácame, 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 atácame! Estoy con el dragón. Si el Wither me ataca estando cuando estoy junto al dragón... Ahí puedo matarlo, puedo matarlo, puedo matarlo. ¿Qué está pasando? ¿El dragón está bajo el agua, en serio? ¿El dragón está bajo de todo? Vente, vente, vente. ¡Vino, vino, 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 vino! ¡Ven acá! Wither, Wither, Wither. No, 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 espérame, 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 espérame. Solo ocupo que el Wither ahora me dispare acá abajo. Disparándome acá abajo. ¿Puede matar al dragón? ¡Espérate, Wither, espérate, espérate, espérate! ¡Espérame un toque, espérame un toque, espérame un toque! ¡Espérame un toque, espérame un toque! ¡Por favor! ¡Gracias! Apenas le pegue un golpe, está a nada. Estuvo peleando contra el Wither y quedó a nada el dragón. Déjame, pego al aire, pego al aire, pego al aire, pego al aire. En cualquier momento que venga el dragón le pego. ¡No está! ¿Dónde estás, dragón? No te escondas. ¡Oh, está acá! ¡Uy! ¡Oh! ¡Mate al dragón! ¡Por fin maté al dragón! ¡Bien! ¡Uh! ¡Hasta va con lag eso! ¡Salimos! ¡Uh, GG! Creí que nunca le iba a matar a dos corazones con un montón de lag. Pero lo logramos. Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Ya no quiero nunca más volver a ver el Nether, beso. ¡No puede ser posible! Todo lo que apareció aquí me va muy lag de FPS. Y nos tiramos lo que me costó pasarme este Minecraft.